¿Cómo hacer móviles de animales con CDs? En la actualidad, debemos tener muchos CDs que ya no escuchamos o simplemente no funcionan. Hoy te mostramos cómo hacer un original móvil para tu bebé con estos reciclados y con un poco de imaginación. Para esto necesitaremos los siguientes materiales. Anillo de madera. Cuatro CDs. Foami. Hilo. Ojos móviles. Pegamento. Ahora lleva a cabo los siguientes pasos. Primeramente, pega dos CDs cara con cara para el primer móvil y luego otros dos para el siguiente. Luego pasa un hilo doble entre los agujeros de los nuevos CDs. Realiza varios nudos para que el hilo no se abra cuando esté colgando. Procese a recortar dos moldes de caras de tus animales favoritos utilizando el Foami y colócale ojitos móviles. Ambas caras del CD deben ser cubiertas con el Foami para que luzca mejor. Une ambas caras y pega los bordes de las caras de animalitos. Finalmente, incluye un anillo de madera en el extremo superior para colgarlo en la habitación del bebé. ¡Y listo! Tenemos nuestro lindo móvil de animalito para decorar la habitación de nuestro bebé.